Un trayecto habitual para la señora Elba Escobar a sus 95 años es una mujer activa. Junto a su nieta esperaba el bus del recorrido 407 del Transantiago que la llevaría a su casa. Hizo detener la máquina, hasta ahí todo bien. Incluso el chofer intentó acercarse a la vereda para ayudar a la anciana, pero un error de cálculo lo llevó a provocar un grave accidente. Yo ya venía cruzando la calle, la micro se secó muy hecha a la orilla y pasó a llevar el primer techo que está allá arriba. El primer techo que está allá arriba pasó volando la micro. Pasó de ahí y botó el techo y se le cayó encima a la abuelita. Se acercó mucho donde está ubicado este paradero, provocando que se deslizara el techo, el cual cayó sobre una persona de una tercera edad y su nieta. Las 10 personas que esperaban locomoción lograron arrancar, todos menos ella y su nieta. Todos salieron corriendo, como la abuelita en los 95 años no alcanzó a reaccionar. ¿Y el chofer qué hizo? ¿Se bajó a la ayuda? Bajó, pidió disculpas nada más. Se bajó, pidió disculpas y después subió a la máquina. ¿Y dijo algo, alguna explicación? Nada, no dio ninguna explicación, llegó y subió a la máquina. Sin pensarlo, las personas y pasajeros ayudaron a Elba, todos preocupados por el fuerte golpe recibido en la cabeza debido a la caída del techo de fierro y plástico. Sí, igual tiene sus pies hinchados, se le echó y la cabeza a veces se le rompió y está bien delicada de los golpes que reaccionó, porque el techo se le cayó todo encima, la abuelita quedó así para abajo y después se cayó, con el papá se cayó dos veces el techo. Son lesiones hasta el momento policontuso, por lo que nos están diciendo personal especializado y su nieta también que recibió a raíz de que cayó parte también del techo sobre ella. Tuvieron que pasar más de 20 minutos para que la señora Elba fuera atendida por personal del SAMU. Luego la anciana fue derivada al hospital San Juan de Dios, donde fue dada de alta tras cinco horas de atención médica en que afortunadamente no se constataron lesiones de gravedad. El chofer que se había abatido por el accidente deberá declarar en las próximas horas y explicar las razones de este accidente inaudito.